¿Qué es la enseñanza pública? Y yo la única pregunta que tengo es, usted es de Tomelloso. Tomelloso es un pueblo de La Mancha que produce una determinada serie de sensaciones. No sé si usted sabe que a los de Tomelloso les llaman marcianos. ¿Ancianos? Marcianos. Ah, marcianos. Porque se encuentran dos de Tomelloso y cemento que te voy a enseñar la nave, la nave industrial que acabo de comprar. Es algo típico de La Mancha donde se encuentran este tipo de historia. Yo soy también de La Mancha, ¿no? Me siento reconfortado por poder encontrar un genio con usted. Muchas gracias, señor presidente. Pues yo no sabía que había tantos chistes sobre la gente de Tomelloso. Me lo dijo, un hijo de Lucio. A mí no me gustan los chistes de Tomelloso. Pero me lo dijo que había sobre la gente de Leite y la gente de Tomelloso. Muchos chistes. Yo, cuando, bueno, yo voy mucho por ahí y tengo mucho amor por todo aquello. Y no veo más tontería que en nuestros hijos. Y no veo más. Que han quitado las compiterías, me ha parecido muy mal. Y que, bueno, la gente, pues, aquí tira todavía fácil como en casi todos los sitios. Pero me parece un sitio muy mágico. Para mí es muy mágico. No sé. Claro, no. A mí me dijeron que se quiso hacer una película sobre la novela de García Márquez, Cien años de soledad. Y esto que se quedó hace en España. Hace muchos años. Y se estuvo mirando donde poder rodarla y encontrar Tomelloso. Tomelloso es de la época, es un pueblo muy joven. Es del siglo XVI, del siglo XVII. Se saben los nombres de los tres cabezas de familia que había alrededor de un pozo en el primer censo en la época de Pentecostal. Entonces, tienen la estructura, digamos, de parrilla de las ciudades, de las ciudades de los colonizadores de América. Y a mí me parece hechicera, mi señor. Me parece una marrilla. Han hecho muchas tonterías. Han tirado muchas casas que tenían que seguir. Han hecho casas muy altas que han quitado la proporción a las calles. Pero el lugar es maravilloso. La Mancha. Porque es un lugar que parece que no tiene identidad. Y lo puedes llevar todo a tu terreno. O sea, si tú vas a Sevilla, es como si te metes en, qué sé yo, dentro de esta botella. No puedes ser otra cosa. Pero La Mancha no es nada. Es un sitio donde la gente va y viene. A parte de Don Quijote, no ha pasado nada allí. Entonces, pues, a mí me gustan esos lugares sin historia, en un sitio con tanta historia como en nuestro país. Entonces, yo voy a Ávila y me ahogo. Yo no quiero estar en Ávila, por tanto, convento. Entonces, me parece maravilloso, mi pueblo, que no haya conventos. Que ves el mundo del trabajo. Cuando yo fui, cuando yo, a fin, hasta los años 50, tú pasabas por la calle y veías trabajar al carpintero, veías trabajar al herrador, veías trabajar a la gente, veías a las mujeres encalando. Todo estaba, todo estaba, veías a la tarde que pasaban las ovejas por el centro del pueblo. Veías la vida, la vida. No veías otra cosa. Cultura, pues no había mucha, pero la vida es muy importante. Y yo la veía allí de una manera muy plena. Yo me vine a Madrid, como me enamoré del arte, pues me importó no ver todas esas cosas. Pero yo he echado mucho de menos lo que me ha aportado. Y para mí ha supuesto mucho. Ha supuesto el amor a los trabajos. La última pregunta es la que se me ha aportado. Bueno, yo os quería preguntar que si usted tiene un tema preciso en particular al que le gusta pintar. Porque hemos estudiado en nuestra clase, que somos de París, de Bifumaria. Hemos hablado mucho de usted, de sus pinturas, su realidad, por ejemplo, de Madrid, de Gran Vía. Y cuando hemos llegado aquí en Madrid, pues hemos visto vuestras esculturas día y noche que se encuentran en la tocha. Y pues vimos en vuestras esculturas en general que escultáis en predilección, pues las mujeres, los hombres y también los niños. Pues mientras que en la pintura, pues hay diferentes temas. Pues quería saber si tenía un tema particular. Claro, el tema no puede existir en general más que en el arte figurativo. En el arte abstracto es muy difícil. Le pueden colocar el tema que quieran. Pueden hablar de la luna o lo que quieran. Pero no importa tanto. No importa practicar el tema. Importar las emociones. Pero en nosotros, generalmente, en el grupo nuestro y en general en la pintura figurativa ya de los impresionistas, el tema es la vida. ¿Qué pintan los impresionistas en Francia? Pues planchadoras. La gente que rema en el lado. Los chicos que están, o las parejas que están bailando. Las que están sentadas en un café. Una señora que está desnuda, allí, pues la Olimpia de Manette. La llama Olimpia, pero tenía ganas de pintar una mujer desnuda. Entonces notas que el tema es la vida. La vida ofrece tantas cosas. De gas pinta las bailarinas, pinta las mujeres que se bañan. Nada más que de gas, están todos los temas que pueden ser posibles en la pintura. Ya de gas los hace. ¿Incluso también tu escultura es verdad que has trabajado en la figura humana? Es que es difícil trabajar en la escultura en algo que no sea la figura humana. Puedes hacerlo en los relieves. Los relieves un poco, un término medio entre la pintura y la escultura. Pero en la escultura, en el ruto redondo, fuera, puedes hacer un perro. Pero no puedes hacer una calle. Es muy difícil hacer una calle. Puedes hacer una maqueta. Pero ya no puedes hacer una escultura. Entonces, la temática abierta de la pintura es muy difícil que pueda darse en la pintura. Pero la diversidad de temas en la pintura es enorme. Y es muy curioso ver cómo en el arte moderno hay pintores que a lo mejor han trabajado solamente en dos temas. Morandi, que está en esta exposición que decimos de la belleza, pues trabaja solamente sobre el bodegón. Es decir, él coloca unos objetos, unos objetos, unos cuantos vasitos, unas vasijas, las deja allí colocadas. Y no hace otra cosa en su vida. Desde, a lo mejor desde los treinta y tantos o de los veintitantos, en que ya encuentra ese tema, él pasa de la pintura metafísica, viene de la pintura metafísica, hasta la pintura más o menos objetiva. Y hace de ese encuentro a un paisaje. Él se pasa la vida haciendo el mismo cuadro. Y no se repite. Pero eso es una rareza. Es una rareza cuando no es un encargo. Porque piensa Luis Meléndez, que era un pintor del siglo XVIII, en la época de Goya, le encargaron que pintaran todas las comidas de España. Y el pobre hombre, pues se pasó su vida haciendo bodegones de lo que se come en el verano, de lo que se come en el invierno, de las comidas en el levante, de las naranjas, de los pescados, de todo eso. Pero a lo mejor él estaba deseando hacer otras cosas. Ahora podemos hacer lo que queramos. Es un fantástico. Nunca había ocurrido eso. Y resulta que, una vez que te dejan en libertad, hay gente que quiere estar en una habitación. No quiere salir. Yo he querido salir. Mi temática es muy amplia. Va desde lo que pasa en mi casa. Yo he empezado unos cuadros de mi mujer, Mari, que la está peinando una hija mía. Y en otro cuadro está cenando. Por ejemplo. Pero a la vez estoy haciendo una ventana de noche. Luego a la vez estoy haciendo una serie de desnudos. Luego estoy haciendo unas estructuras. Es una locura la cantidad de cosas que puedes hacer. Y en medio de todo es muy poco. Al lado de la inmensidad de cosas que ofrece la naturaleza, hay un montón de cosas que quedan para otra. Si me pidiera consejo, porque le gustara, yo se lo daría. Y le diría, desde luego, que comenzara. Que comenzara por lo menos dos años. Porque, aunque después no acabara pintando, esa andadura, ese trayecto, es enormemente válido. Le va a valer para siempre. Le va a conectar con cosas que en otros espacios no nos va a encontrar. Que tienen que ver con el crecimiento interior. Que tienen que ver con los seres. Es que está conectado con cosas muy básicas de la vida. Y la cosa no se complica cuando ya tienes que hacer tu oficio. Cuando tienes que hacer tu oficio. Es cuando ya empiezan, pueden empezar las opciones. Las hemos tenido todos. Ahí es una porra. Es una porra. Es una porra. Yo creo que Picasso, si fue a París, pues pasaría mucho frío. Andaría por ahí con gente como él. Pues se sabe muy bien si estaba en el día o no. Hasta que ocurre el milagro. Ocurre el milagro. El milagro acaba... La última ya. La última ya. Ya estoy encantado. Tengo dos rápidas. El pintor realista pinta lo que ve, lo que quiere ver o lo que quiere que otros vean. Lo que no debe hacer es lo que quiere que los demás vean. Eso es lo que no. Eso es lo que no. Porque entonces ya volvemos al encargo antes de que te lo encarguen. Que ya es lo que es la menor hacia de todo. O sea, es lo que ves y lo que tú pones. O sea, no es lo mismo... Por ejemplo, Pío Baroja parte del mundo real. En general, la literatura siempre se parte del mundo real. Del mundo objetivo. Casi ser. Casi no hay otro mundo. Y Baroja, pues que tiene un temperamento, pues lo entinta. Todo lo tiñe de su manera de ser, de su sensibilidad. La persona que tiene como cena, que es una persona vitalista y que es como es, pues lo tiñe de su personalidad. Todo eso no es una cosa que esté en tu voluntad. Es que va a salir siempre. Es como tu cara. Tú ves la cara de aquí estamos cuantas personas, doscientas, las que sean. Pues tú vas mirando cara a cara y cada cara es distinta. Pues eso que dice la cara va pasando al trabajo. No porque lo busques, sino porque va a ocurrir. Y está en la elección del tema. O sea, ya si, dentro de la generación, ya no te digo si sale de la generación. Entonces el triste, el melancólico, el vitalista, el cruel, cuando el bondadoso. ¿Cómo va a ser igual Antonio Machado que Luis Buñuel? ¿Cómo va a ser igual? Son muy distintos. Y los dos son reflejos, reflejos y símbolos humanos. Yo prefiero la bondad. Yo prefiero como en Mari, como en Francisco López. Cuando en la pintura aparece toda la bondad humana. Porque esa persona lo es. A mí me gusta más eso que la crueldad cuando aparece. Pero cuando aparece la crueldad o aparece el sadismo, como a veces aparece un caravalle. Como tiene mucho talento, pues te quedas verdaderamente asombrado. Pero yo conviviría mejor con Velázquez que un caravalle. O sea, ese reflejo de la persona, de la persona que aparece en la pintura de cada uno. Son pintores casi contemporáneos. Un poco antes Caravalle, un poco después Velázquez. Uno en Italia y otro en España. Las dos en Europa. Los dos viven la misma religión. Viven casi la misma cosa. Hay más injusticias. Los mismos en general. Hay más pestes. Hay más cosas. Cuando ves a Velázquez, es como si estuviera limpio de todo. Aunque ponga enanos por allí. Es una persona que no es sádica. Todo lo quiere salvar. A mí eso me gusta mucho. Pero es que no está en nuestra voluntad. Cada cual es como eso. La tecnología. ¿Hasta qué punto influye en nuestra percepción de la realidad? Eran dos cortas. ¿La tecnología hasta qué punto influye en nuestra percepción de la realidad? ¿La tecnología? Pues en mi caso, en mi caso la tecnología es muy, digamos, viene desde el siglo XVII. Esa pintura al óleo. O sea, todos los métodos nuevos, todos los mismos lenguajes tan llamativos que están en Arco, cuando vas a la feria de Arco, son tan impresionantes y son los que saltan siempre a las claras de los periódicos. Todo eso yo no puedo acceder a ellos. Me gustan mucho. Me gustan a veces mucho. Pero como no puedes acceder a tener otra nariz, pues a lo mejor me gustaría tener otra nariz, o ser más alto, o ser más no sé qué, o ser más no sé cuántos. Pero también está muy bien aceptarse. Entonces yo he aceptado un lenguaje que viene, digamos, de la tradición de la pintura. La tradición es el lenguaje más antiguo, que todavía pervive, que es el óleo. Pero no tiene nada que ver con los lenguajes, los lenguajes nuevos que enseñáis en la pintura. Sí, de todas las maneras, en el óleo, el óleo tiene una ductilidad, una capacidad de adaptación que puede juntarlo todo. Pero bueno, hay gente que prefiere el acrílico. Eso ya, como todo está en las tiendas, todo está en las tiendas. Es como el que va al campo y dice, mira, yo me gustan más estas tortas que esas tortas. ¿Está? Te la llevo a lo que pasa. Me refería más a cómo convivimos con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el exceso de información, vivir al lado de una pantalla constantemente. Sí, claro. Si la realidad que tenemos al lado la percibimos de la misma manera o no. Claro, claro. Yo pienso que, como yo, por ejemplo, en mi casa, yo he quitado la televisión. Porque hacía muchísimos meses que no la veía. Yo sé que hay programas bonitos. A veces voy a casa de mi hija que está al lado y veo algo en concreto. Veo unas imágenes que a veces no me gustan, a veces no me gustan. Pero la televisión, esas personas que se meten en tu casa con sus caras, con sus voces, viviendo en Madrid me abruman mucho. O sea, quiero decir que tienes la posibilidad siempre de cortarlo. Hay cosas que no, que no puedes cortar. El aire tienes que respirarlo si vives en Madrid. No puedes hacer otra cosa. Pero la entrega a los métodos nuevos, a las informaciones nuevas y todo eso, pues yo pienso que depende mucho. Yo creo que lo debemos dejar. No se marcha. Ya está. Ya está. Creo que lo debemos. Sí, sí, sí. Muchas gracias. 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 Gracias.